¿Qué es la noticia más importante de mi vida? El nacimiento de una hija no hace más que corroborar los principios, las libertades, las ideas que uno tiene y desde luego trabajar con una sociedad más justa si ya es una motivación, desde luego estar en Ciutadans y Ciudadanos trabajando por ello, si además uno tiene que dejar algo mejor para sus hijos, sin duda que aún con más ahínco trabajaremos. Así que muchísimas gracias por la comprensión nuevamente y vamos a trabajar aún más duro en los próximos días.